Por supuesto que es una enorme distinción, pero es mayor el reto, es mayor la responsabilidad asumida porque tuve la mayoría calificada de los votos. Quiero decir con esto que de 110 votos logramos 98 votos. Entonces, pues son decisiones que honran en la vida a uno como ser humano, pero sobre todo que nos hacen ver que ha valido la pena. Haber nacido en una comunidad tan pobre como vive, como lo es nuestra región de Ixteca, que ha valido la pena ser hijo de una mujer que habla con mucho orgullo en Ixteco y que siempre ha hecho. Gracias a mi madre que he llegado hasta acá, gracias a esta señora que me tuvo, yo creo que trabajó de casa en casa, como ama de casa, como empleada doméstica ahí en Tlaxiaco. Y a base de tanto esfuerzo, enseñándome conjuntamente con la familia el gran esfuerzo y el valor del trabajo, pues desde niño he trabajado, trabajado y estudiado. Y esta constancia, esta disciplina, estas ganas de lograr consolidar un proyecto profesional, hoy me permiten llegar con mucha sensibilidad, pero sobre todo consciente del gran compromiso que me designaron los magistrados. De todas las fuerzas políticas, quiero decirlo, porque no fue solamente una fuerza política la que avaló, sino fue primero la fuerza política mayoritaria en México, y por supuesto, todos y cada uno de quienes creyeron, creyeron en una persona con perfil indígena, ha sido la idoneidad, este principio que además quiere decirte amigo Ramón, que coexiste en México a la par con la paridad de género, hoy la inclusión indígena es una realidad, como lo he publicado en mis redes sociales, y aquí estamos, aquí estamos subiendo este compromiso, en breve, más tarde, a mediodía, después de haber tomado protesta ante el Pleno del Senado de la República ayer, y de que me entregaran el documento que me acredita ya como magistrado electoral del Estado de Oaxaca, pues más tarde vamos a tomar posesión del cargo y tendremos ya la primera sesión como magistrado de este importante órgano electoral, amigo Ramón. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, gran parte del sacrificio lo debe usted a su señora madre, supimos por ahí, o sabemos que incluso estuvo en la Unión Americana trabajando para solventar los estudios de abogado del licenciado Heriberto Jiménez Vázquez, una cosa que hay que resaltar, que hay que subrayar, y sobre todo felicitar a su señora madre, que yo creo que hoy ve consagrado ese sacrificio en la figura de un magistrado, creo que es usted el segundo magistrado oriundo de Tlajiaco, no tengo noticias de otro, creo que ese es usted el segundo, del tribunal, creo que usted, del tribunal estatal electoral es usted el primero, pero de magistrado estamos hablando del segundo, creo. Sí, amigo Ramón, fíjate que pasa algo interesante, yo he platicado con muchas personas, entre ellos he podido platicar muy cercano, de manera personal, con esta mujer tan empoderada en México, y que para fortuna de todos es la jaqueña, y que pues lleva la cultura mixteca, y la cultura oaxaqueña o mexicana por todo el mundo, y ella siempre le ha dicho, de que pues no habla una lengua originaria, pero que para ella ha sido muy difícil poder escalar hasta grandes alturas, porque siempre existió la discriminación. Quiero decirte, amigo Ramón, que de niño a aquellos compañeros que me recuerden, pues me han de recordar a lo mejor como un niño humilde, como un niño que andaba siempre muy limitado, por eso creo en la sencillez, en la humildad, y que además eso no es limitante para lograr sueños, y a partir de eso se puede construir tanto. Yo aprendí a hablar mixteco a corta edad, gracias a mi madre, gracias a esta cultura mixteca, a este origen de mi señora madre, pero también yo reconozco la parte de mi padre, mi madre es de un pueblo originario que se llama Santiago Nuyo, para ser muy concreto, de Yuhuey, de Cuitláhuac, la comunidad más pobre del municipio más pobre de México, y mi padre, pues él fue de quien llevo el apellido, de quien llevo la sangre trajiaqueña, y pues yo creo que por él ahora sufro esta discriminación de que muchos no me creen de que soy de un pueblo originario, por mi color de piel, obviamente, pero esta lucha incansable que mi madre ha hecho para que yo sea un hombre de bien, es lo que me permite hoy estar con este nombramiento, y el esfuerzo de ella es algo, pues, inimaginable incluso para mí, que soy su hijo, pero en efecto así soy amigo Ramón, tú que conoces a la familia y que me has permitido tu amistad, sabes de lo que te hablo, y en efecto mi madre también tuvo que emigrar a Estados Unidos para trabajar y poder permitir el subsidio escolar, y lograr de esta manera pues una profesión que es la abogacía, y bueno, hoy reafirmo que no me equivoqué de carrera, siempre he ejercido con mucha pasión, pero sobre todo con mucho compromiso, con mucho profesionalismo, amigo Ramón, tú me conoces, nos conocemos de hace tiempo, y sabes que estoy construido a base de esfuerzo, mi pilar, mi cimiento es básicamente el gran esfuerzo, el gran trabajo, la disciplina, la fe, por supuesto, pero sobre todo también el apoyo de mis seres queridos, de mi familia, y de mis amigos, aquí estamos amigo Ramón. Bueno, abogado, y ahora magistrado, que le tenemos que decir magistrado, este... Amigo, amigo para los amigos. Amigo para los amigos, le agradecemos infinitamente, fíjese que desde el punto de vista social, ciudadano, poco conocemos al tribunal estatal electoral, únicamente lo hemos escuchado cuando hay alguna situación en la vida interna de los municipios y eso precisamente nos confunde cuál es el objetivo de este tribunal porque sobre... Bueno, por su nombre uno entiende que tiene que ver con temas electorales en el estado de Oaxaca, si en cambio lo hemos visto también que ingiere o que interfiere en la vida orgánica del municipio porque me han violado dicen mis derechos políticos electorales. Sí, toda la razón. Hace rato comentabas algo histórico he revisado los antecedentes y no ha habido o al menos que así se haya declarado no ha habido un magistrado electoral de este órgano desde su creación de los años 90 me refiero más o menos desde una creación administrativa incluso no ha habido alguien con un perfil indígena o insisto que al menos así lo haya declarado el magistrado y que se haya sentido orgulloso como ahora acontece porque quiero decirte que mi comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado pues fue haciendo ver la idoneidad de esta parte que requiere Oaxaca por la característica de 570 municipios tenemos 417 es decir más allá del 70 73% que se rigen bajo sistemas normativos indígenas el año pasado de las actividades estadísticas del tribunal este 100% de asuntos resueltos el 63% tuvieron que ver con temas indígenas y desde un momento yo por supuesto que me he especializado en sistemas normativos indígenas hablé la lengua materna como la hablo por supuesto la hablo la hablé vi un mensaje mixteco ahí a los integrantes de la Comisión de Justicia y me ha asumido como tal y yo siempre he dicho que es importante la paridad de género pero también es importante la inclusión indígena que hoy permita un reconocimiento a los pueblos indígenas porque no es lo mismo resolver temas indígenas sin saber de qué trata que haber padecido o ser parte de ellos entonces pues históricamente Tlaxiaco no había tenido un magistrado indígena perdón el tribunal electoral no había tenido magistrado indígena y Tlaxiaco no había tenido un magistrado en este órgano entonces pues soy el primer magistrado electoral de Oaxaca con origen indígena y sobre todo con esta sangre tlaxiaqueña con esta sangre mixteca y por supuesto que es un honor tenemos que hacer un gran trabajo y el órgano electoral se encarga de impartir justicia de impartir justicia en materia electoral la materia electoral es muy vasta es muy amplia y esta justicia que se imparte ahí pues tiene que ver sí con elecciones con los nombramientos de las autoridades con estas decisiones que toman las asambleas comunitarias cuando se trata del régimen de sistemas normativos indígenas o de estas decisiones que toma el órgano administrativo electoral cuando se trata de partidos políticos de los 570 municipios que tenemos en Oaxaca 417 son bajo el régimen de sistemas normativos indígenas y 153 bajo partidos políticos hoy nos tocará resolver estas controversias de todos y cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña pero más allá también nos toca resolver aquellas controversias que se susciten al momento de designar a los integrantes del honorable congreso del estado de Oaxaca que ahí son 42 los integrantes y también será una gran responsabilidad resolver sobre todas aquellas controversias que puedan versar en su momento cuando venga la elección a gobernador del estado de Oaxaca no solo ello no se acota en esto también el tribunal electoral tutela vela porque se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos y que tiene que ver con esta materia electoral tiene que ver también con el respeto y la observancia de los derechos políticos electorales y hemos visto muchos casos desde violencia de género que en algún lugar no permiten que una mujer pueda acceder al cargo o que cuando accede no permitan que pueda materializarse el ejercicio del cargo en fin es amplio es amplio el funcionamiento de este tribunal y ahí estaremos muy atentos para así impartir justicia fíjense magistrado que en el caso ya particularizando en Tlaxiaco una decisión una determinación del tribunal estatal electoral fue la detención del presidente municipal de esta heroica ciudad de Tlaxiaco el día de antier por faltar a una resolución del tribunal me imagino que todavía no conoce usted bien de este caso pero nuestra pregunta es usted le tocará también atender esta situación bueno pues muy acertado no conozco bien del asunto he estado muy ocupado desde el mes de noviembre a principios de noviembre que inició todo este proceso para la aspiración al cargo he estado al 100% en ello cumpliendo como lo hice cumplí con todos los requisitos para el cargo por consecuencia he estado un poquito alejado de otros temas no conozco bien el asunto sin embargo pues si es una determinación del propio tribunal electoral del estado de Oaxaca seguramente vamos a tener conocimiento del mismo y bueno pues la legalidad o más bien el cumplimiento del estado de derecho pues entre otras tiene diversas características y uno de ellos es la coercitividad tienen que hacerse cumplir las determinaciones legales de varias maneras si ahí tuvo que ver con algún desacato o con la falta de cumplimiento de algún mandato del propio órgano jurisdiccional pues la propia ley prevé las formas mediante las cuales se obligue al cumplimiento de lo que haya emitido el propio y la propia autoridad yo creo que eso fue lo que aconteció pero reitero como tú mismo lo dijiste no conozco aún del tema pero tengan confianza que vamos a a llegarnos de los asuntos que nos tocará conocer como magistrado integrante y por supuesto todos se tocan en el pleno del tribunal electoral y vamos a actuar con mucha con mucho mucho profesionalismo pero también con mucha ética amigo Ramón bueno pues le agradecemos infinitamente al magistrado Heriberto Jiménez Vázquez que nos haya concedido esta entrevista en esta mañana algo más que nos quiera resaltar pues yo le envío un cordial saludo a todo tu auditorio y sobre todo a ti amigo la verdad es que quiero decirles que en la vida hay que tener sueños hay que tener anhelos y por supuesto tenerlos nada más no basta hay que buscar los caminos para ellos hay que construir todo lo que esté en nuestro alcance para que esos sueños se hagan realidad a veces venir de una localidad humilde pobre marginada alejada muy complicado la verdad es que nos aislamos de esta de todos estos alcances que permiten escalar pero como se lo contaba yo a una senadora tuve la fortuna de niño poder crecer poder ir a la escuela caminando y eso me permite hoy guardar en mi memoria bellos paisajes hermosos lugares como aquellos que Juan Rulfo describía en el Llama en Llamas este lugar tan olvidado tan pobre se llama Yucubey de Cuitláhuac pertenece al municipio de Santiago Nuyo obviamente es parte del distrito de Tlaxiaco y esto acontece en nuestra realidad oaxaqueña y esto permite no olvidar de donde venimos y siempre asumir con sobriedad tan honrosas distinciones como las que el senador de la república me permitió el día de ayer vamos a estar con mucho orgullo sobre todo con mucha responsabilidad asumiendo el cargo y esto lo comparto porque quiero decirle a todos los tlaxiaqueños a todos los mixtecos y a todo Oaxaca que es posible alcanzar nuestros anhelos nuestros sueños pero hay que trabajar duro hay que tratar de ser siempre en la vida gente de bien y pues prepararnos no hay otra alternativa que el estudio el camino correcto no es otro más que la disciplina la constancia yo creo que la educación nos permite ser mejores hombres y sobre todo tener un mejor un mejor y digno nivel de vida muchas gracias a todos y estamos a la hora vamos a estar siempre haciendo un buen trabajo espero que podamos saludarnos pronto y volver a conseguir a través de este medio pues le agradecemos infinitamente al magistrado Huliberto Jiménez Vázquez creo que hay que resaltar varias situaciones que nos dice usted la situación de primeramente que las cosas se pueden hacer seguido de que el estudio y la constancia pues nos hacen llegar al triunfo y además le subrayo por ahí alguna situación siempre los tlaxiaqueños nos encerramos a veces en estar viendo un solo objetivo todos sin en cambio hay mucho mundo afuera de esta ciudad de Tlaxia con mucho mundo afuera de los cargos políticos por los que a veces estamos lidiando aquí encerrados en esta ciudad que se llama Tlaxiaco y segundo pues que y lo tercero que es que la situación del tema indígena es un tema que está llegando a nivel nacional que ha permeado y que da estas oportunidades abogado no sé si se fuera posible que nos regalaros un saludo cuando menos en Mixteco subrayando lo que usted nos dice de su origen étnico yo voy a compartir el mensaje y ahora sí que así como lo platicaba yo ayer con el senador Monreal no es que me lo haya grabado de memoria sino que simplemente pues hablo la misma materna ¿no? adelante por favor magistrado yo en Mixteco le comentaba ahí a los integrantes de la Comisión de Justicia les dije lo siguiente yo les decía muchas gracias senadores porque nos me permitieron llegar a esta gran institución para poder ayudar a la gente que más lo necesita ayudar a mis hermanos ayudar a la cultura y sobre todo a los ciudadanos mixtecos y eso vamos a hacer amigo Ramón bueno pues muchas felicidades de parte de todo Tlaxiaco de toda la región mixteca los pueblos étnicos se sienten orgullosos de tener un magistrado ahí en el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que sin lugar a dudas ayudará a tener una visión de lo que pasa en nuestros municipios de lo que pasa en nuestras comunidades indígenas y respecto a las determinaciones y dictámenes de que se puedan pronunciar en adelante muchas felicidades y muchas gracias por esta entrevista hasta pronto muy buenos días finalizamos nuestra transmisión a través de la fanpage NT El Reloj de la fanpage de la fanpage de la fanpage de la fanpage Vedá